R. Music J. R. Manny G. Tú sabes quién yo soy. R. N. D. R. Music In the basement. Rap dance. Skinny boy, bitch. Pretty boy en la tecla. Pretty boy. Esto va para mujeres que dicen que no tenemos amor. En amor que estamos. Guerreros on this side, man niggas. Tú no eres un tabaco, pero me sube la nota. Ya quiero sobarte, tu dos piernotas. Irme a tu pecho y cómerme tus dos pelotas. Y más abajo, la cosota. Pienso en mujeres y aquí el que te deseo. Es que mami chula, tú vienes siendo el bufeo. Me das pila de ti, no le paro, no le creo. Aquí le presento, amor en tripeo. Chula, vuélvete, lo pido. De nuevo un baño cumplido. No quiero seguir viviendo la vida si no es contigo. Yo quiero hacerte el amor y no hay sexo en mi habitación. Lleno de besos y caricias y también mucha pasión. Te crees muy linda y ahí es que tú desafinas. Me haces más señal que un queche pa' que entres por la cocina. Los tigres me dicen que yo soy una gallina. No le pare que por ti yo bebo hasta gasolina. Te invité a salir, dijiste, no me gusta que me vean. ¿Y por qué, mami chula? Si tú no eres fea. Ve, mami inventa, vamos a hacer una vaina huea. Vamos a hacer este 7 y que lo mantenga golpea. No se preocupe del sexo, que droga te doy. Le pregunto cuando me vengas, le dije pa' dónde voy. Esto no es fútbol, pero te meto un gol. Si enamoraste fue un deporte, yo fuera el mejor. O sea, el MVP. Yo te quiero pila, todo fue todo pa' ti. Tú sabes que no hay hoyo, por cual yo no te di. Tú sabes que sí, esta es la pura. Yo te amo a ti. Chula, vuelve, te lo pido. De nuevo fallo cupido. No quiero seguir viviendo la vida si no es contigo. Yo quiero hacerte el amor y no el sexo en mi habitación. Lleno de besos y caricias y también mucha pasión. Me dejaste derrotado con el corazón roto. Es como un huracán, en allí el terremoto. Es que sin ti yo quedé feo pa' la foto. Me caí de un motor y me guayé hasta el alor. Y es que así, me pasa todo eso. Pero me rojo leche, mi pan con aderezo. Por ti me rojo el malo, aunque después me metan preso. Es que no soy loco, loco, me vuelve tu beso. Cuando me miras, mami, nadie que me sofoca. Por ti yo soy chayango, eres luchador en la roca. Vamos a hacer una vaina, quítate toda la ropa. Te enseño un jueguito que conozco en pelota. Discúlpame si te sueno por vertido. ¿Por qué me mataste con ese vertido? Te escribo cartas pa' ver si un día te consigo. Y hablando mucho de ti, tengo harto a los vecinos. Chula, vuelve, te lo pido. De nuevo un fallo cumplido. No quiero seguir viviendo la vida si no es contigo. Yo quiero hacerte el amor y no hay sexo en mi habitación. Lleno de besos y caricias y también mucha pasión. No quiero vivir sin ti. Sabes que eres para mí. Y si tú no estás al lado mío, yo voy a morir. Es que de ti me enamoré y con tu amor me ilusioné. Yo me pregunto, mami, ¿cuándo tú vas a volver? Dame un momento, vuelve recapacita. A mi habitación le hace falta una visita. Tú en mi camita, arrecotaíta. Pegada en el biberón, bebiéndote tu lechita. Tal vez tú pienses que yo estoy tostado. Pero de tu cuerpo que estoy enamorado. Aficionado, un poco malogrado. Me dijeron cinco tiros y por ti yo estoy parado. Chula, vuelve, te lo pido. De nuevo un fallo cumplido. No quiero seguir viviendo la vida si no es contigo. Yo quiero hacerte el amor y no hay sexo en mi habitación. Lleno de besos y caricias y también mucha pasión. Javi, tu pequeño más gigante. Maloy, Adrián, Loura, el hombre. J.K. Javi, Alimbrón, Rodríguez. Buena, buena. Gracias, Juvai, Juvai, Juvai. De nuevo un personal, no hay sexo en mi habitación. Tú de la mara, un peligro. Listo, por ahí también. A los días, hasta así. Amor el tripeo en el Baseman Studio. Rap, 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 produciendo.